Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre la norma IEC 61.131-3 y continuaremos viendo el concepto de herencia. A ver que me quite de aquí. Vale, lo pongo aquí para no molestar. Pues bien, en la documentación, la herencia. Los bloques de funciones son un medio excelente para mantener las secciones del programa separadas entre sí. Esto mejora la estructura del software y simplifica significativamente la reutilización. Anteriormente, ampliar la funcionalidad de un bloque de funciones existente siempre era una tarea delicada. Esto significó modificar el código o programar un nuevo bloque de funciones alrededor del bloque existente. Es decir, el bloque de funciones existente se incrustó efectivamente dentro de un nuevo bloque de funciones. En el último caso, fue necesario crear todas las variables de entrada nuevamente y asignarlas a las variables de entrada para el bloque de funciones existente. Lo mismo se requería en sentido contrario para las variables de salida. TwinCAD 3 y CODESIS también valdría para todos los PLCs o marcas que estén basadas sobre la norma IEC 61.131-3. Pues bien, introducen el concepto de herencia. La herencia es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. La herencia implica derivar un nuevo bloque de funciones a partir de un bloque de funciones existente. A continuación, se puede ampliar el nuevo bloque en la medida permitida por los especificadores de acceso del bloque de funciones principal. El nuevo bloque de funciones hereda todas las propiedades y métodos del bloque de funciones principal. Cada bloque de funciones puede tener cualquier número de bloques de funciones secundarios, pero solo un bloque de funciones principal. La derivación de un bloque de funciones se produce en la nueva declaración del bloque de funciones. El nombre del nuevo bloque de funciones va seguido de la palabra clave EXTENSE, seguida del nombre del bloque de funciones principal. Por ejemplo, FUNCION BLOCK, modificador de acceso sería PUBLIC, el nombre de la nueva clase, en este caso FB NEW ENGINE, EXTENSE, de donde heredamos, que se hace con la palabra clave EXTENSE, heredamos de FB ENGINE. El nuevo bloque de funciones derivado, FB NEW ENGINE, posee todas las propiedades y métodos de su padre, FB ENGINE. Sin embargo, los métodos y las propiedades solo se heredan cuando el especificador de acceso lo permite. El bloque de funciones secundario también hereda todas las variables locales, BARINPUT, BAROUPUT y BARINANDOUT, del bloque de funciones principal. Este comportamiento no se puede modificar mediante especificadores de acceso. Si los métodos o las propiedades del bloque de funciones principal se han declarado como PROTECTED, el bloque de funciones secundario FB NEW ENGINE podrá acceder a ellos, pero no desde fuera de FB NEW ENGINE. La herencia se aplica solo a las POW del tipo FUNCION BLOCK. Especificadores de acceso. Las declaraciones FB, FB o PROGRAM pueden incluir un especificador de acceso. Esto restringe el acceso y, en su caso, la capacidad de heredar. Especificadores de acceso que nos podemos encontrar serían PUBLIC. Cualquiera puede llamar o crear una instancia de la POW. Además, si la POW es un FB, se puede usar para la herencia. No se aplican restricciones. INTER, la POW, solo se puede utilizar dentro de su propio espacio de nombres. Esto permite que las POW estén disponibles solo dentro de una determinada biblioteca. FINAL, el FB no puede servir como un bloque de funciones principal. Los métodos y las propiedades de esta POW no se pueden heredar. FINAL, solo está permitido para POW del tipo FB. La configuración predeterminada donde no se define ningún especificador de acceso es PUBLIC. Los especificadores de acceso PRIVATE y PROTECTED no están permitidos en las declaraciones de POW. Si planea utilizar la herencia, la declaración del bloque de funciones tendrá la siguiente estructura. FUNCION BLOCK. Seguidamente pondríamos el especificador de acceso. Luego, el nombre que queremos dar a esta clase nueva. EXTENSE para aplicar el concepto de herencia. Y el nombre del FB de la clase que queremos heredar. MÉTODO DE SOBREESCRITURA. El nuevo FUNCION BLOCK FB NEW ENGINE, que se deriva de FB ENGINE, puede contener propiedades y métodos adicionales. Es decir, estos serían nuevos. Por ejemplo, podemos agregar la propiedad gear. Esta propiedad se puede utilizar para consultar y cambiar la marcha actual. Es necesario configurar getters y setters para esta propiedad. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que el parámetro ngear del método start se pase a esta propiedad, debido a que el bloque de funciones principal FB ENGINE no tiene acceso a esta nueva propiedad. Se debe crear un nuevo método con exactamente los mismos parámetros en FB NEW ENGINE. Copiamos el código existente al nuevo método y agregamos nuevo código para que el parámetro ngear se pase a la propiedad gear. Y aquí está el ejemplo. Creamos el método público start, en el cual pasamos gear, que sería igual a ngear. La línea 12, que sería esta de aquí, copia el parámetro ngear a la propiedad gear. Cuando un método o propiedad que ya está presente en el bloque de funciones principal se redefine dentro del bloque de funciones secundario, esto se denomina sobrescritura. Podemos tener el mismo método dos veces, tanto en la clase padre como en la hija, y lo podemos sobrescribir. El bloque de funciones FB NEW ENGINE sobrescribe al método start. Por lo tanto, FB NEW ENGINE tiene la nueva propiedad gear y sobrescribe al método start. Aquí estaría la imagen, la cual tenemos a FB ENGINE. FB NEW ENGINE hereda de FB ENGINE, sobrescribe el método start y tiene una nueva propiedad que es gear, con su get y su set. Y FB NEW ENGINE hereda todas las propiedades y métodos de FB ENGINE. FB NEW ENGINE punto start, llamado con estos valores, de entrada, llama al método start en FB NEW ENGINE, ya que este método ha sido redefinido, sobrescrito en FB NEW ENGINE. Mientras que FB NEW ENGINE stop, llama al método stop desde FB ENGINE. El método stop ha sido heredado por FB NEW ENGINE de FB ENGINE. Aquí hago referencia a los links con los cuales me he basado para crear tanto la documentación como el proyecto que veremos a continuación de TwinCAD 3. Pasaríamos ahora a abrir el proyecto de TwinCAD 3 y estamos, vamos a ponerlas aquí un poco más pequeños, que molestemos menos, por aquí. Vale. Bien. He creado una carpeta que ya sería el vídeo número 7, el de herencia, de lo que estamos viendo ahora mismo, en el cual tenemos una POU que se llama el vídeo 7, de herencia, y que hemos creado. Hemos creado una clase de instancia de FB padre, del función block padre. ¿Por qué está formado el función block padre? El función block padre está formado por una variable de entradas, una IN tipo entero, una variable de salidas, IOUT tipo entero, y dos variables locales, que son I padre var, de tipo entero, inicializada al valor 42. También creamos una variable y padre time, que es del tipo tom, el cual está inicializado, sus dos parámetros in a true, y el tiempo del temporizador, tom, a un segundo. Llamamos a I padre time, que sería el temporizador, si padre time, si se cumple el tiempo, sumamos a la variable I padre var, a esta variable de aquí, le sumamos el valor de la entrada IIN. Si no, la variable de entrada del temporizador la pasamos a FALSE, y si no, la variable de entrada del temporizador la pasamos a TRUE. ¿Qué más tenemos en la clase, en el función block padre? Tenemos un método, un método que se llama MMW, que puede retornar un entero, en este caso MMW, lo que retornamos en el método es igual a sumar IIN, sumarlo, sumarlo, el mismo, IIN sería la variable que pasaríamos aquí, en la variable de entrada del función block padre. También tenemos un método que se llama método MMULTIPLI, que devuelve un entero, con lo cual MMULTIPLI es igual a coger la variable IIN y multiplicarla por 5. También hemos creado, hemos creado un función block llamado FBHijo, que hereda, hereda, gracias a la palabra EXTENSE, del FB padre. Hemos creado, en el función block hijo, una nueva variable de entradas, que es IIN2, del tipo entero, y hemos creado tres métodos, el método M-, M- devuelve un entero, el método M- tiene como variable de entradas M-, por lo tanto M-, lo que retorna el método M-, es igual a IIN1, IIN1, esta variable la tenemos en el padre, sería esta, porque el hijo no tiene la variable ii1, tiene iin2, entonces esta variable del padre la restamos a esta variable de entrada del método y es lo que retornamos al método me-. También se ha creado un método llamado mMultiply. Este método mMultiply, si os fijáis, está tanto en el hijo como en el padre, con lo cual este método mMultiply se ha sobrescrito en el fbHijo. Ahora el método mMultiply es igual a la variable iin, haciendo tis, dis y este símbolo, estamos haciendo referencia, estamos llamando a la variable del padre, a la clase padre. Y vamos por aquí. Ahora el método mMultiply sobrescrito es multiplicar la variable iin por in2. y en cambio en el padre es multiplicar por 5 la variable iin1 multiplicado por 5. También hemos creado un método nuevo en el fbHijo que se llama mMultiply que devuelve un entero, con lo cual mMultiply es igual a 10 multiplicado por super, con esto haríamos referencia, con esto haríamos referencia, llamaríamos al método padre, a mMultiply, lo que nos devuelva mMultiply, el método múltiply del padre, que es coger la variable iin1 por 5, con lo cual el método mMultiply será igual a 10 multiplicado por lo que nos devuelva el método mMultiply pero del padre. Aquí lo he escrito, accedemos al método mMultiply con super y lo que nos devuelve el método mMultiply del padre, lo multiplicamos por 10 y es lo que le devolvemos al método mMultiply del hijo. ¿Qué más cosas? Bien, hemos creado, habíamos creado la variable padre, la instanciamos del fb padre, creamos hijo, que es de fb hijo, y creamos estas variables auxiliares a la variable a, que es un entero, inicializada a 10, la variable b, que es de tipo entero, inicializada a 20 y creamos la variable cdefghi del tipo entero. Bien, empezamos llamando a padre, padre tiene como variable de entrada iin1 y le pasamos la variable a, que tendrá el valor 10. Aquí ponemos padre, punto, dentro de padre tenemos ipadrevar, ipadrevar, simplemente escribimos esto para ver cuál es el valor de la variable ipadrevar, llamamos al método padre, punto, punto, m, mW, double, y lo que nos devuelva lo obtenemos en la variable c. D sería igual a padre, punto, y llamamos al método mMultiply. Ahora, se heredan todos los métodos y atributos, propiedades, también hereda la subclase hijo, las variables de la superclase padre. Es decir, hijo tiene todas las propiedades y todos los métodos y todas las variables de la clase padre. Con lo cual, hijo, aunque solo tenga la variable iin2, como hereda, como es una extensión de fb padre, tiene la variable iin1, que esta sería, esta sería de, esta variable no la tiene el hijo, sino lo que la tiene el padre, que sería esta variable de aquí. El valor de la variable en el hijo y en el padre no son iguales, ya que lo que está sucediendo dentro del área principal del padre no se ejecuta en el hijo. Esto es debido a que el código del área principal no se hereda del padre al hijo. ¿Qué significa esto? Que dentro de hijo no hay ningún tipo de código. En la clase, dentro de la parte principal del función block fb hijo, como veis, está vacío. En cambio, en el fb padre sí que existe código. Con lo cual, lo que he querido explicar aquí es que se hereda todo, las variables, las propiedades, los métodos, pero no se hereda el código del área principal de padre a hijo. Esto lo veremos cuando lo carguemos y lo observemos en online. Entonces aquí, hijo, punto, accedemos a la variable ipadrevar, que la tenemos, ipadrevar, la tenemos, esta variable en el padre, pero el hijo hereda todas las variables del padre, del fb padre. Continuamos. E es igual a hijo y llamamos al método, al método punto mdabel. El hijo ha heredado todos los métodos del fb padre. También se puede sobrescribir un método del padre en el hijo. La herencia posibilita la sobrescritura de los métodos. f sería igual a hijo, punto, y múltipli está sobrescrito en el hijo. múltipli lo tenemos tanto en el fb hijo como en el fb padre. Lo que he explicado anteriormente, el hijo ha sobrescrito el método múltipli. g sería igual a el hijo y un nuevo método que se llama m minus y le pasamos a minus, a la variable de entrada, y aquí de minus, el valor 17. 17. h sería igual al hijo, punto, y llamamos a un nuevo método del hijo que se llama m supermúltipli, que a su vez llama al método del padre múltipli. vamos a cargar este proyecto para que se vea. lo que damos. llamamos a padre con el valor igual a 10 y padre y padre var está sumándose, sumándose, que lo tendremos aquí. aquí es esta variable. y aquí se va sumando y padre var con i in cada vez se va sumando 10 más. m mdabel multiplica mdabel no suma 10 más 10 igual a 20. y múltipli, el método del padre m múltipli. mdabel multiplica 10 por 5 igual a 50. a 50, obtendríamos en la variable d, llamamos a hijo con el valor de a igual a 10 y al parámetro de entradas i in 2, a la variable de entradas in in 2 le pasamos b igual a 20. y aquí vemos que la variable en el padre va sumando y en cambio la variable que se hereda en la clase en el fb hijo está en 42. esto es debido a que el código que tenemos en el padre se está ejecutando, el que va incrementando la variable ipadre var en cambio en el hijo al no tener ese código, en la parte principal de la llamada al fb padre entonces la variable ipadre var está siempre en 42. llamamos al método del hijo mdabel mdabel que será lo mismo que en el padre 20 llamamos en el hijo al método multipli pero como está sobrescrito tiene otro tipo de programación dentro en este caso sería devolver lo que el método multipli hay no, multiplicar el parámetro, el valor de entrada de in 1 por in 2 10 por 20, 200 eso es, 200 tenemos un nuevo método en el hijo que se llama m minus como le pasamos a m minus el valor 17 dentro de m minus realizamos 10 menos 17 serían menos menos 7 eso es, en g obtenemos menos 7 y en el hijo tenemos también un nuevo método que se llama m supermultipli m supermultipli es 10 por lo que nos devuelva el ejecutar el método del padre m múltipli 10 por lo que nos devuelva múltipli 50 pues será 10 por 50 500 entonces en la variable h obtenemos 500 otro pequeño ejemplo que he querido realizar sería un una clase una clase mod que instancia a la clase motor y y otra clase instanciada pum que se instancia el el fb el función block pum que tiene motor motor en este caso sería la clase padre la cual tiene una variable de entradas que se llama y speed un entero y una variable de salidas una y out que es del tipo entero y tiene estas variables locales el 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 yangle del tipo entero inicializado a 42 una variable que se llama xon del tipo bool una variable ipapatime que es un temporizador ton que está inicializado con inatrue y tiempo de un segundo se llama a al temporizador ipapatime en el cual in para que cuente el temporizador va a ser la variable xon y con el tiempo de un segundo y llamamos a un método a un método que tiene el función block motor update angle llamado en la parte principal dentro del función block motor update angle que sería este de aquí ¿de qué está compuesto la clase motor? el función block motor está compuesto de una propiedad que se llama status xon en el cual hemos borrado la propiedad setter no nos interesa escribir la escribir el al haber eliminado la propiedad setter no nos interesa desde fuera escribir la propiedad status xon hemos dejado solamente el get el get por lo tanto sería status xon es igual a xon que sería queremos leer esta variable esta variable queremos obtenerla leerla desde fuera gracias a la propiedad status xon accedemos a la variable xon también nos encontramos un método que se llama tour on off tour off lo que realiza es poner la variable xon igual a false también tenemos un método que se llama tour on en el función block motor que lo que realiza es poner la variable xon a true y por último nos encontramos el método update angle update angle que lo que realiza es si pasa el tiempo si el temporizador se cumple con punto q entonces yangle será igual a yangle más yspeed si el yangle es mayor de 360 360 inicializamos a yangle a cero ponemos la variable del temporizador la entrada para que cuente lo ponemos a false y si no la variable del temporizador la ponemos en true este sería de lo que está compuesto la clase motor y lo que hemos realizado es un nuevo función block llamado pum que hereda que extiende de motor en el cual hemos llamado hemos copiado exactamente el mismo código o creo a ver sí y papa time es igual a in in x on con pt igual a t un segundo y llamamos al método update angle update angle de pum está sobrescrito con respecto con respecto a motor que es del que hereda entonces el método sobrescrito update angle ahora será iangle es igual a ispeed multiplicado por 100 paramos el temporizador con in a false y si no ipapa time punto in le ponemos un true hemos instanciado la clase motor en mod y también hemos instanciado la clase pum el función block pum en pum y hemos creado las variables bel del tipo entero inicializado a 1 la variable b on en el tipo booleano la variable b status x on motor del tipo boole y b status x on boom igual a boole aquí sería la parte de código lo visualizamos llamamos a mod con ispeed igual a bell bell lo tenemos a 1 vemos la variable mod sería iangle igual a 42 y si hacemos b on b on lo ponemos a 1 estamos llamando al método mod tour on tour on lo que hace es poner la variable x on a 1 y vamos sumando el ángulo aquí lo podemos observar en cambio si hacemos b on lo pasamos a false la x on pasa a false y angle se deja de sumar aquí lo que hacemos es ver el estado del motor y obtener la variable x on a través de la propiedad status x on obtenemos en la variable b status x on motor obtenemos la variable obtenemos la variable aquí x on el valor de x on lo obtenemos gracias a la propiedad status x on como está como estamos llamando a tour off la variable x x se me ha olvidado x x x on está false en cambio si hacemos el bit b on a true b status x on motor obtendremos un true ahora llamamos a la bomba que es una subclase de motor bomba hereda de motor bomba es una clase hija de motor y motor sería sería la superclase sería el padre pum tiene y speed le pasamos lo mismo bel1 en cambio aquí la variable pum y angle tiene otro valor diferente al de la variable del padre ¿por qué? y angle aquí tenemos un código y en cambio en el hijo tenemos otro código y angle es diferente update angle está sobrescrito en el hijo el método update angle está sobrescrito en el hijo y como está llamado update angle tanto tanto el método update angle está llamado en la parte principal de la clase tanto en el hijo como en el padre como en la superclase motor por eso yangle tiene valores diferentes en mod y en pum y lo mismo en pum si observamos la variable xon ahora como tenemos b on a true está xon en pum a uno si ponemos b on a false la variable xon de pum pasará a false y lo mismo obtenemos en b status xon pum gracias a la propiedad status xon la variable xon si ponemos b on a true b status xon de pum será true pues aquí he querido realizar unos ejemplos para que se entienda el concepto de herencia he referido pues a la programación orientada a objetos para PLC espero que os haya gustado si me podéis hacer el favor de si os gusta suscribiros y así daremos un poquito de cobertura más al canal para que así yo pues me motive más y esté más animado para continuar esta serie de vídeos y de documentación que realizo en mi tiempo libre en mi tiempo libre para la programación orientada a objetos sobre la norma IEC 61131-3 muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo